A ver, en el mini-study realmente tengo muchísimos recuerdos, desde muchos entrenamientos que pudimos hacer aquí con diferentes equipos, hasta partidos con diferentes categorías. Ya fue en el Tercea División, ya fue en el Barça B, en el Barça Atleti, en el filial. Nunca olvidaré los partidos que tuvimos de juveniles en competiciones de Coppel Rey, contra equipos importantes, tuvimos aquí unas eliminatorias muy muy bonitas, con muchísimo público, sí que recuerdo muchísimo público en aquellos años en el mini-study, la verdad es que venía mucha gente a vernos, pero si tengo que quedarme con algo me quedo con el 23 de septiembre del 82, que fue la inauguración del mini-study en estos momentos, en la que participé activamente, me tocó inesperadamente porque no sabía nada y tuve que salir por Diego Armando Maradona, el ídolo de todos entonces, de todos los chicos, y para mí, a pesar de que el mini-study va a desaparecer, es un recuerdo que llevaré siempre conmigo. Un recuerdo del mini, la verdad es que tengo muchos porque pasé cuatro años maravillosos, pero si me tengo que quedar con uno me quedo con la promoción de ascenso, que jugamos contra el Madrid y ganamos 5-0. Siempre es un partido especial y también ese resultado nos marcó mucho. Mi recuerdo, después de 11 temporadas aquí en el fútbol base del Barça en el mini-study, serían dos. Uno, el primer partido que jugamos con el Infantil B contra el Bañolas, que ganamos 9-1 y el más especial también fue el primer gol que me arqué con el Barça B, cuando llevaba cinco partidos con el Barça B en segunda división A, contra el Murcia, que era el 2-1 y que momentáneamente nos ponía por delante en el marcador. Mi principal recuerdo, aunque son innumerables los que tenemos cuando hemos tenido un recorrido largo en las categorías inferiores del Barça, es mi primer partido con el Alevín del Barça contra la selección inglesa, que era la primera vez que íbamos a jugar en un campo de césped, en un escenario como el mini-study, con focos, o sea, era un poco el primer partido profesional. Pues yo del mini tengo dos recuerdos, el playoff de ascenso con el 5-0 al Madrid-B, ese es imborrable por el partido y por cómo estaba el estadio, y luego me acuerdo de un día en el vestuario, que no lo explicaré todo, pero acabó la puerta rota y tuve que cambiarme las botas, y hasta aquí puedo contarlo. Como jugador, mi mejor recuerdo fue la semifinal de Copa del Rey contra el Alec y Bilbao, que al final ganamos la Copa contra el Real Madrid, y como técnico, el ascenso con el Barça-B de Pep Guardiola y Tito Belonova a segunda división B. Bueno, más que un recuerdo específico de un rival o de un partido, sí que recuerdo el traspaso que hicimos desde Fabra al mini-study, en el momento que se inauguró el mini, nosotros aún jugábamos en Fabra y la sensación era un poco como que nos hacemos grandes, como que estábamos más cerca, llevábamos al mini-study, el estadio está al lado del campo del Barça, bueno, fue como una especie de paso gigante para nosotros, que al final realmente tampoco lo era, pero sí que esa sensación de dejar el campo pequeñito y venirse a los campos grandes al lado del estadio y recuerdo con mucho cariño ese partido. Recuerdo muchos momentos especiales durante mi carrera, sobre todo porque debuté en el mini-study y nunca lo voy a olvidar, y bueno, fue un día sobre todo muy especial porque nunca habíamos jugado en un estadio y era la primera vez, así que fue precioso e inolvidable y siempre lo tendré en el recuerdo. Y bueno, también sobre todo un bonito recuerdo que me llevo es del año pasado poder llegar a la final de la Champions aquí en casa con toda nuestra afición, nuestro público y bueno, es algo que son momentos que nunca voy a olvidar. Bueno, después de haber estado muchísimos años jugando aquí en el mini, pues hay muchas anécdotas, pero recuerdo quizás siendo yo ya jugador del primer equipo, había sufrido una lesión importante, me había recuperado y en ese proceso de recuperación había vuelto a jugar en el Barça B. Entonces recuerdo el primer partido creo que fue aquí en el mini después de la lesión, tenía tanta ímpetu y tantas ganas de jugar, tenía tantísimas ganas de volver a que salía a jugar, al minuto entré en una entrada a destiempo sin balón, me sacaron tarjeta, seguía con mis ganas, con mi ímpetu, a los dos minutos hago esta entrada y me expulsaron, quizás de las pocas veces en mi carrera que me han expulsado, pero recuerdo que a los cinco minutos entré y me volví a ir para casa, pero bueno, son anécdotas. Mi mejor recuerdo aquí en el mini-study fue sobre todo el ascenso a segunda división, el partido contra el San Andreu que jugamos aquí en casa y pudimos ganar y nada, sin ninguna duda, ese fue mi mejor recuerdo aquí en el mini-study. Yo lo que recuerdo más que una anécdota es el olor al césped que llegaba cada día cuando llegaba con 12 años, de los 12 a los 21 he tuvo la suerte de poder entrenar aquí y cada vez que pasaba por ese túnel tenía mucha ilusión de poder jugar en el mini. Para mí es una pena muy grande que el mini ya no esté, aunque siempre es para mejor, pero unos recuerdos imborrables y eso quedará en mi infancia y mi recuerdo, porque como en el mini, en ningún sitio. Bien, mi mejor recuerdo del mini-study, evidentemente, yo diría que son dos, uno que es el partido, el primer partido, el partido de inauguración, en el que yo era capitán de un equipo, éramos dos equipos, yo era capitán de un equipo, el otro equipo era Moratalla y bueno, como capitán del equipo y jugar el primer partido aquí fue un honorito de un privilegio. Y el segundo mejor recuerdo fue el debut de Messi aquí en el mini-study, entonces yo pienso que son mis dos mejores recuerdos del mini-study. Pues mi mejor recuerdo en el mini fue claramente cuando subimos en casa aquí contra el Racing de Santander, lo recuerdo un día muy especial, muy bonito, ya por ser mi primer ascenso a segunda A y es el recuerdo más bonito que tengo. Bueno, uno de los mejores recuerdos de aquí del mini-study es cuando Gerard López me hizo debutar con el Barça B contra el gimnástico de Tarragona. Uno de los mejores momentos que he vivido en el mini-study es el pase a la final de la Champions del año pasado contra el Bayern. Bueno, para mí el mejor recuerdo del mini-study fue la clasificación para la final de Champions, el partido contra el Bayern de Múnich, que nos dio la posibilidad de jugar una final de Champions y fue un partido que nunca se nos va a olvidar porque fue muy especial vivirlo, clasificarnos para un hecho histórico y delante de tantísima gente como llegamos ese día del mini. El mejor recuerdo que he tenido en el mini, pues son muchos, entonces no podría decir uno en concreto, pero desde el año 90 que empecé de delegado en el Barça B, son 29 años que lo mejor que he podido vivir ha sido la convivencia con tantos jugadores y entrenadores. Bueno, yo recuerdo en este estadio, en el mini-study, aquellos partidos contra el Borussia y contra el Oporto, que nos dieron la clasificación en esa Youth League y yo tuve la suerte de marcar hoy y la verdad que lo recuerdo con mucho aprecio y mucho cariño.